Los menores que se desplazaban en bicicleta por la vía del Peñol Marinilla murieron tras chocar contra un vehículo de carga. Según las primeras investigaciones, estos ciclistas estarían practicando Gravity Bike. Según la Secretaría de Tránsito de Marinilla, los menores perdieron el control en una curva y chocaron con el vehículo de carga. Se viene adelantando las investigaciones respectivas frente a estos hechos. Las autoridades del municipio dicen que en varias ocasiones se les había inmovilizado la bicicleta a uno de los menores por descender sin frenos y alta velocidad en zonas prohibidas. Ellos simplemente buscan nuevamente los medios para otra vez salir y hacer sus prácticas. Entonces hacemos un llamado a la comunidad, a los padres de familia, que para que por favor no permitamos que nuestros hijos se pongan en esta situación de riesgo. El municipio adelanta campañas para regular la práctica del descenso en bicicleta. Gracias. Gracias.